Gloria a Dios por este día, me imagino que ya estás listo para irte a trabajar o si ya estás trabajando que tengas un día maravilloso o estudiando donde quiera que te encuentres bendiciones para todos y continuamos con los dones del Espíritu Santo y continuamos con el don de discernimiento de espíritus que tanto se necesita en estos tiempos donde recordamos que la lucha no es nuestra sino de Dios pero que debemos mantenernos siempre alertas y despiertos Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13 dice Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe y sean valientes y fuertes debemos mantenernos alertas en estos tiempos rodeando, protegiendo, resguardando nuestros hogares, nuestros hijos mira que las personas que podemos y tenemos el entendimiento abierto para orar debemos y estamos llamados a estar alertas, metidos como intercesores para guerrear por otros y orar por otros necesitamos en este tiempo hacer ayuno, oración, clamor y recordar así como la reina Esther que vio que el enemigo quería matar al pueblo judío y le dijo al rey entonces ella intercedió delante del rey para que fuera salvo el pueblo de Dios y él la supo escuchar, así el Señor sabe escucharnos cuando nosotros intercedemos y clamamos delante de él todas nuestras oraciones son respondidas para que él pueda hacer algo en cada vida y cuando nosotros nos metemos en la oración y en la intercesión las vidas cambian, todas las cosas se mejoran Dios obra de maneras que no podemos entender para ayudarnos a través de la oración de un pueblo que clama y gime por eso yo te invito para que oremos y nos mantengamos alertas y despiertos en estos tiempos difíciles y aprendamos a discernir en el Espíritu Santo de Dios Señor oramos en esta hora, clamamos delante de ti poderoso Dios grande, maravilloso, majestuoso, rey de reyes, príncipe de paz Señor Dios grande y soberano, tú que tienes la autoridad sobre la vida, sobre la muerte delante de ti presentamos cada vida, cada corazón cancelamos Señor Jesucristo en la autoridad que nos has dado toda brujería, hechicería todo lo que no viene de ti Señor, toda rebeldía, toda división en los hogares ahora mismo se rompe por el poder del Espíritu Santo de Dios y decretamos la unción que pudre todo yugo de maldición se rompe toda enfermedad, toda maldición generacional ahora mismo por el poder del Espíritu Santo de Dios para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén Un feliz jueves, que disfruten este día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!